Fuerte ese aplauso, fuerte ese aplauso Abra su Biblia por favor si es tan amable Dios les bendiga a todos los que se van a conectar Los que se están conectando o los que van a repasar este video en YouTube Esta enseñanza, sabemos que vivimos en épocas y en tiempos Donde la gente quiere todo rápido, es muy difícil encontrar a personas Que quieran pasar una hora y media estudiando la palabra de Dios Escuchando una enseñanza pero vale la pena, cuántos lo creen Abra su Biblia por favor en Marcos capítulo 4 versículo 26 Y cuando lo tengan pueden decir un fuerte amén Marcos capítulo 4 versículo 26 Ya lo tenemos, nos ponemos de pie con reverencia a la palabra de Dios Y vamos a leer hasta el versículo 29 Así dice para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Decía además así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en donde En la tierra y duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla brota y crece sin que él sepa que ¿Cómo? Porque de suyo lleva fruto la tierra Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga Y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz Porque la ciega ha llegado Que el Señor añada bendición a su palabra Puede sentarse por favor Digan conmigo el misterioso palpitar de la vida Ese es el otro título que le da el autor a esta parábola Y les voy a pedir que vayan conmigo a la página 25 de su libro Aquellos que tienen su libro Y voy a estarles dando la enseñanza Seguramente no los voy a detener mucho en la lectura Pero el relato se sitúa dentro de las llamadas parábolas de crecimiento Diga conmigo parábolas de crecimiento Cuando hablamos de las parábolas de crecimiento Se trata de aquellas que tienen en común el tema de la maduración Como el grano de mostaza, la levadura o la parábola del sembrador Diga conmigo el tema de madurar ¿Cuántos creen que necesitamos madurar como hijos de Dios? Yo no sé ustedes pero yo he conocido cristianos de años Han pasado 5, 10 años en la iglesia y no han podido madurar La madurez no depende de la cantidad de años en el evangelio Depende de tu relación, de tu relación con Dios Y de tu vida práctica todos los días con Cristo Una persona que tiene uno o dos años de convertido Puede llegar a madurar en ese tiempo ¿Por qué? Porque cuando recién nosotros nos convertimos Es cuando más queremos alimentarnos de la palabra de Dios Y es cuando más queremos agradar a Dios ¿Cierto o no es cierto? Cuando más cultivamos una relación con Dios Ahora qué pasa cuando pasas año tras año tras año en la iglesia Y te consideras un adulto en años en la congregación Muchos años en el evangelio Lo que yo he notado y lo que la Biblia enseña Que no podemos permitir es que si los años pasan Nosotros corremos un riesgo Y ese riesgo es perder el primer amor Y no podemos permitir eso Cuando los años pasan Suceden muchas cosas en nuestra vida espiritual Y en nuestra mente Pensamos que ya no las sabemos de todas, todas ¿Cierto o no es cierto? Pensamos que ya no necesitamos nada más Que ya nadie nos puede enseñar nada Que ya lo sabemos todo Y que simplemente no necesitamos más Pero ni siquiera hemos llegado al punto De leer toda la Biblia dos o tres veces Y ya queremos que no nos enseñen ¿Cuántos estamos aquí? De eso habla esta parábola Ahora vamos por partes para poderla interpretar Hoy vamos a ver el contexto en el que se desenvuelve Y también vamos a ver el significado Y vamos a ver la aplicación Vamos al contexto La evidencia agrícola en la que se desenvuelve El hombre corriente de Palestina Es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo Ojo, miren lo que dice la parábola Decía además así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla ¿En dónde? En la tierra ¿En dónde? En la tierra Y duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla de repente ¿Qué hace? Brota y crece sin que él sepa El hombre, el agricultor de Palestina No era un investigador de la botánica De la biología, de absolutamente nada Ellos solamente sabían que tiraban la semilla Y que de repente con la regándola Iba a qué, a brotar En Palestina había dos clases de riego La lluvia temprana y la lluvia tardía La canción con la que adoramos a Dios Nosotros le pedimos a Dios Manda lluvia, esa lluvia temprana Y la lluvia qué, tardía La lluvia temprana era la lluvia O la humedad que hacía que la tierra Se ablandara Ok Y luego la lluvia tardía Era esa humedad Eso, esa lluvia que hacía Que germinara Y brotara la semilla Cuando hablamos de la semilla En el corazón del hombre El único que puede traer esa lluvia Para que esa semilla brote Y dé fruto Es el bendito Espíritu Santo Alguien dice amén Y le da un fuerte aplauso al Señor Por eso cada día Debemos de pedirle al Espíritu Santo Que mande esa lluvia Temprana y tardía Cada que recibamos una palabra de Dios Una enseñanza de Dios La semana pasada hablábamos De la parábola del sembrador Pedirle a Dios que prepare El terreno Que es el terreno El corazón Y cuando siembre su semilla Que la haga germinar Y producir Alguien dice amén Ahora No es un investigador No está contemplando el proceso De una manera De un científico Únicamente Está diciendo Que Él solamente ve Que la semilla brota Y crece Sin que Él sepa cómo Digan conmigo Sin saber el cómo Ahora Cada que le vaya dando Un principio Le voy a dar una enseñanza Estamos bien hasta aquí Diga bien fuerte La semilla Que brota y da fruto Primera enseñanza El Espíritu Santo Va a hacer que la semilla De la palabra de Dios Germine Y brote ¿Y de qué? Fruto Alguien dice amén Sin que tú te des cuenta Ese proceso Lo puede hacer El Señor Y lo hace Por eso es que vemos Gente que es transformada De un día para otro Y cuando la gente Los ve Dicen Y ahora este ¿Qué le pasó? Se hizo Aleluyo ¿Verdad que sí? Se convirtió En hermanito Y la vida Le cambió No le cambió La vida El Espíritu Santo Le cambió Cristo Le cambió Y le transformó No sabe la gente Cómo Ni cuándo Ni en qué momento Pero el que sí lo sabe Es el que hizo la obra El bendito Espíritu Santo De Dios Alguien dice amén Le da un fuerte aplauso Señor por favor Ahora recuerden La palabra de Dios Dice que antes de ir Y predicar la palabra De Dios ¿Qué tenemos que hacer? Orar al Espíritu Santo ¿Para qué? Para que toque Los corazones Para que prepare El terreno Para que Mande esa lluvia Temprana y tardía Que esa tierra Esté preparada Y que la semilla Brote Y dé fruto Diga conmigo No sé el cómo Pero sí sé los resultados ¿Alguien dice amén? Yo le hubiera dado Un fuerte aplauso al Señor No sé el cómo Pero sí sé los resultados Ahora cuál es La gran enseñanza aquí En muchas ocasiones En tu vida Y en tu relación Con Dios Tú no vas a entender El cómo Pero sí vas a ver Los resultados Porque en el Obrar a Dios Tú vas a ver Un Dios de milagros Hacedor de señales Hacedor de maravillas El cual su mano De poder No se ha cortado Y sigue siendo Al mismo de ayer De hoy Y lo será Por siempre Y seguirá Haciendo maravillas En la vida De sus hijos ¿Alguien dice amén? No sabrás El cómo Pero sí vas a ver Los resultados De la obra de Dios De la labor de Dios Porque Él es experto En obrar Mientras tú Vea conmigo Duermes Cuando tú descansas Y cuando tú Y cuando tú duermes Dios todavía sigue Obrando Yo no sé Qué le provoca a eso Cuando tú descansas Cuando tú duermes Todavía Dios Está obrando En tu vida Y está obrando A tu favor Y está arreglando Las situaciones Que tú enfrentas Para que tú veas Los resultados De que Él está Contigo Y que nunca te ha dejado Y que nunca te ha Desamparado Que le provoca a eso Ni un aplauso Señor Diga conmigo Él está conmigo El sembrador No entendía El proceso Y esta es otra enseñanza Que usted tiene Que entender En ocasiones Tú no vas a entender El proceso Tú no vas a entender Por qué Dios Te permite Vivir ciertas cosas En tu vida Por qué tienes Que experimentar Lo que estás Experimentando Por qué estás Caminando Y atravesando El camino Que estás caminando Tú quisieras Algo más sencillo Tú quisieras Algo más fácil Quisieras algo Que no te provocara Tanto dolor Pero es que tú No sabes Qué es lo que está Sucediendo En el proceso La palabra de Dios Nos dice a través De Pedro Que Él En medio de las pruebas Se glorifica Y nos purifica Y somos bienaventurados Cuando somos pasados Por las pruebas De fuego Por el fuego De la prueba A nosotros Como cristianos En muchas ocasiones No nos gustan Los procesos Pero hoy quiero Que ustedes entiendan Que los procesos Son necesarios Y que en ocasiones Los procesos Son dolorosos Dar vida En muchas ocasiones Es doloroso Pero el resultado Trae alegría Y trae felicidad Cierto o no es cierto Pregúntenle a una mamá Que sufre Con esos dolores Y esos gritos Y ese llanto De dolor Se convierte En llanto De alegría Cuando vea Esa criaturita En sus manos En medio De cualquier circunstancia Que estás viviendo No lo puedes ver Pero en ese proceso Dios está obrando Y Dios está trabajando Dije bien fuerte Conmigo Tengo que aguantar El proceso Y cuando menos Lo espere Voy a ver Que la semilla Ha brotado Y voy a ver Los resultados No sé cómo Ni cuando Dios Lo hizo Solo sé que lo hizo Porque lo veo Y lo puedo palpar Cuanto le dan Un fuerte aplauso Al Señor Por favor Alguien dice amén Y luego continúa La parábola diciendo Porque de suyo Lleva fruto La tierra Primero que Hierva Y luego que Espiga Después grano Lleno En la espiga Y cuando el fruto Está que Maduro Diga conmigo Fruto maduro Enseguida Se mete la hoz Porque la ciega Ha Llegado En la página 26 Para los que Están estudiando Su libro El escritor Nos muestra Cuatro interpretaciones Posibles Para este pasaje Y solo De una de ellas Es la más acertada En el proceso Hermenéutico Y de interpretación Y es la número 4 Que se encuentra En la página 27 La parábola Apunta Y solamente Esa vamos a ver No nos interesan Las equivocadas Eso lo puede estudiar Usted en su casa La parábola Apunta Al momento Concreto Del presente En el que Hablaba Jesús Y se refiere A que el reino De Dios Estaba vigente Entre los Humanos Diga conmigo Un reino De Dios Vigente Vamos bien Hasta aquí Esta es la siguiente Enseñanza Que quiero darle Esta noche El reino El reino De Dios Nunca pasa Ni pasará De moda Aunque nos digan Que estamos Chapados A la antigua Aunque nos digan Que somos De mente Cerrada Y que tenemos Que tener Un poquito Más La mente Abierta Aún Predicadores Están enseñando Esa clase De enseñanzas Las iglesias Que tienen Grande poder Adquisitivo Contratan Músicos Profesionales Y ni siquiera Conocen a Dios Para ministrar Al reino De Dios Y tienen Una banda Cada fin De semana Que son Solamente Músicos Y así Como vienen A tocar Para Dios Van a tocar Para el mundo Incluso Van a tocar Para el diablo Porque muchos De ellos Tocan una música Que no agrada A Dios El reino De Dios Nunca va A pasar De moda Los más Grandes Predicadores De la historia Como John Wesley Como John Spurgeon Como todos Estos grandes Predicadores Weakley Y todos Ellos Fueron Marcados Marcados Por un Movimiento En la historia Que se llamó El Movimiento Puritano ¿Alguna vez He escuchado De ese Movimiento Puritano? Los Puritanos Fueron Los primeros Colonizadores De este País Y la Característica Y vamos A sacar Las características Buenas De ese Movimiento De los Puritanos Era Su entrega A Cristo Y al Evangelio Ellos Veían La palabra Como una Palabra Para hoy Y para Vivirla Hoy Para que Esa palabra Nos guíe Nos dirija Con su Consejo No una Palabra Que pasa De moda O una Palabra Que si Quiero La pongo En práctica O no Sino Un consejo Que tengo Que poner En práctica Si quiero Que mi Vida Me vaya Bien Alguien Dice Amén Diga Conmigo El reino De Dios Está vigente Lo que Era pecado En los Tiempos De Cristo Sigue siendo Pecado Hoy Nada Cambia Lo que Es bendición Sigue siendo Bendición Lo que Es maldición Sigue siendo Maldición Nada Cambia La cultura Cambia La sociedad Cambia La tecnología Cambia La época Es moderna Pero la Palabra De Dios Permanece Para siempre Alguien dice Amén Le da un fuerte Aplauso Señor Por favor Ustedes Saben Que la mayoría De críticos Nuestros Y las diferentes Ideologías Dicen Que la Biblia Es un libro Demasiado Anticuado Que ya no Debería De leerse Y están Equivocados Es un libro Al día Y al contrario Debería De leerse Porque es El único Capaz De hacer Lo que Los gobiernos No pueden Hacer Lo que Los centros De Recuperación De drogas De rehabilitación No pueden Hacer Lo que Las cárceles No pueden Hacer Este bendito Libro Y esa palabra A través del Espíritu Santo Si lo pueden Hacer Que es Cambiar Las peores Vidas De lo Vili De lo Menospreciado Cambia Y transforma Dios Para avergonzar A los Sabios Amén Entonces la Venida del Reino No sería Y luego Dice Estaba En vigente Entre los Humanos La venida Del reino No sería Un proceso Evolutivo Ni un Acontecimiento Catastrófico Para el Futuro Sea Este Inmediato No Sino Que se Trataría De una Crisis Actual Una Vicicitud Del Momento Presente No es Que el Reino De Dios Vaya A venir En breve Sino Que Constituye Ya Una Realidad Actual Porque Con Cristo Ocurrió Algo Que jamás Había Acontecido Antes Con Él La Muerte Fue Vencida Por La Vida Esta Interpretación Queda Reforzada Por las Palabras De Jesús Cuando Alude A la Ciega No Para El Futuro Sino Ya En El Presente Y Sigue Diciendo En la Página 27 El Crecimiento Del Reino De Dios Es Un Proceso Misterioso Independiente De La Voluntad O De La Acción De Los Seres Humanos Diga Conmigo El Crecimiento Del Reino De Dios Es Un Proceso Misterioso Dile Que Está A tu Lado No Te Sorprendas De Lo Que Puedas Ver En El Reino De Dios Porque Hay Vidas Conocidos Tuyos Amistades Tuyos Que De Repente Tú Vas A Dicir Que Se Entregó A Cristo No Lo Puedo Creer La Cosecha Diga Conmigo Es Hoy Y También Será Para El Futuro Al Dice Amén Diga Conmigo La Voluntad De La Acción De Los Seres Humanos El Libro De Hechos Nos Enseña Esta Gran Verdad Que Estamos Aprendiendo Hoy Dice La Escritura Que El Señor Diga Conmigo El Señor Díganlo Más Fuerte El Señor Añadía A su Iglesia Diga Conmigo Añadía A su Iglesia Los que Habían De ser Que Salvos Quien Los Añadía Quien Los Añadía Ahora Quiero Enseñarle Algo Hoy Predique La Palabra Enseñe La Palabra Y déjelo Lo Demás Al Señor Porque Cuando Tú Quieres Cambiar Las Vidas Cuando Tú Quieres Poner Las Reglas Cuando Tú Quieres Dar Las Disciplinas Y Los Castigos Cuando Tú Quieres Cambiar A Las Gentes No Sucede Nada Eso Le Corresponde Al Señor Cuánto Le dieron Fuerte Aplausos Señor Por favor Jesús Jesús Consideraba Su Obra Como La Culminación Del Ministerio De Los Profetas Y Entendió La Obra De Juan El Bautista Como Un Signo Del Poder De Dios En Acción La Crisis Del Presente Constituía El Punto Culminante De Un Largo Proceso Jesús Desde Esta Parábola No Sería El Sembrador Ni El Que Cuide El Crecimiento De La Semilla O Anuncia Una Ciega Para El Futuro Sino El Que Mete La Oz ¿Quién Es El Que Mete La Oz Cristo Jesús Cuando Veamos La Parábola Del Trigo Y La Cizaña Nos Vamos A Dar Cuenta De Que A Nosotros No Nos Corresponde Meter La Oz Pero Déjenme Decirles Algo Hay Muchos Que Les Encanta Meter La Oz Donde No La De Deben De Meter Muchos ¿Sabe Quienes Son Esos? Los Que Juzgan Los Que Critican Los Que Condenan A Nosotros No Nos Corresponde Meter La Oz Ni Mucho Menos Mandar La Gente Al Infierno Se Sabe Que La Mente Religiosa Lo Único Que Hace Es Mandar A La Gente Al Infierno Y No Mostrar le El Camino De La Salvación Lo Único Que Hacen Es Meterle Temor A La Gente Y No Predicarle La Vida A Través De Cristo Y El Evangelio Y Eso Es Lo Que Tenemos Que Cambiar Alguien Dice Amén El Único Que Mete La Oz Para Esa Gran Cosecha Es Cristo El Que Sabe Reconocer Que La Mies Está Ya Madura Inicia La Recolección Quien Es El Que Obra Esa Cosecha Ya Conmigo Cristo Jesús Él Es El Que Corta Lo Único Que Tenemos Que Asegurarnos Nosotros Es Que Somos Trigo Y No Cizaña Y Se me Pregunta Pastor Y Cómo Sé Si Soy Trigo Soy Cizaña Sencillo Por Sus Frutos Los Conocer Amén La Aplicación La Biología Nos Enseña Que El Principio Fundamental De La Organización Vegetal Consiste En Que La Semilla Para Poder Transformarse En Planta Adulta Tiene Que Diferenciarse Primero En Dos Partes Y Esto Es Bien Interesante Noten Que En El Resumen Que Les Traje No Les Hablé Mucho De Lo Científico Que Habla El Escritor Pero Esto Me Pareció Bien Interesante Para La Interpretación De La Parábola Vástagos Cuantos Vástagos Dos Uno Es El Que Se Orienta Verticalmente Hacia Donde Hacia La Luz Hacia El Sol Hacia Arriba A Este Le Crecen Hojas Con Clorofila Verde Capaces De Asimilar La Energía Proviniente De La Iluminación Solar El Otro Vástago Fija La Planta Donde Al Suelo Que Son Esos De Comido Las Raíces Se Prolonga Hacia Abajo Y Es Capaz De Absorber Aguas Y Sales Y Minerales Hace Unos Años Atrás Yo Prediqué O Enseñé Una Serie Sobre Madurez Espiritual Todavía Debe De Estar Por Ahí En Facebook Y Le Enseñé Que El Cristiano Tiene Que Crecer Para Poder Madurar Hacia Arriba Y Hacia Abajo Alguien Dice Amén Ahora Note Esto Y Luego Le Voy A Agregar Más De Lo Que Hablé En Ese Mensaje De La Misma Manera El Cristiano Debe Crecer Hacia Arriba Hacia La Luz Buscando Siempre La Energía Que Necesita Para Afrontar Las Adversidades De La Existencia Terrenal Diga Conmigo Crecer Hacia Arriba Y Usted Se Pregunta Pastor Pero Cómo Puedo Crecer Hacia Arriba Diga Conmigo Crecer No Pero Con Crezco En Mi Relación Con Dios Cuando Yo Crezco Hacia Arriba Crezco En Mi Relación Con Dios La Palabra Dios Dice Alzaré Mis Ojos A Los Montes Hacia Arriba De Donde Vendrá Mi Socorro Mi Socorro Viene De Jehová La Escritura Dice Que Emprenderemos El Vuelo Como Las Águilas Diga Conmigo Hacia Las Alturas La Escritura Dice Puso Mis Pies Como De Cierva Y En Las Alturas Me Hace Andar En Donde En Las Alturas Hacia Donde Debo De Crecer Hacia Arriba Porque Hacia Arriba Porque Ahí En Mi Relación Con Cristo En Mi Intimidad En Mi Vida De Oración Dios Me Da Todo Lo Necesario Y La Fuerza Necesaria Y La Vitalidad Necesaria Y La Fe Necesaria Para Poder Enfrentar Las Adversidades De Esta Vida La Vida De Oración Para El Creyente Es Tan Necesaria Como La Energía Lumínica Para Los Vegetales Diga Conmigo Mi Vida De Oración Mi Intimidad Con Cristo Entonces La Parábola Nos Enseña Que La Semilla Debe De Brotar Hacia Dos Lados Hacia Arriba Y Hacia Abajo Que Es Hacia Arriba Donde Cristo Donde Dios Me Ilumina Donde Me Renueva Mis Fuerzas Donde Traigo Fruto Donde Me Ayude Enfrentar Las Circunstancias De Esta Vida Pero También Hacia Abajo Diga Conmigo Echando Raíces Afianzarse En El Suelo Escudriñar Todos Los Rincones Del Terreno Palpado Meticulosamente Hasta Descubrir El Agua Y El Alimento La Lectura Y El Estudio Sistemático De La Palabra Es Tipo De Nutrición Que Puede Fundamentar Convincentemente La Fe Y Generar Sólidas Raíces Dos 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 Cosas Diga Conmigo La Lectura Pero Dígalo Con Ganas Estoy Bien Emocionado Diga Conmigo La Lectura Alguien Dice Amén Y Luego El Estudio Meticuloso De La Palabra De Dios Escudriñar Las Escrituras Para Crecer Hacia Arriba En Mi Relación Con Dios Tengo Que Orar Y Estar En Comunión En Contacto Directo Con El Padre No Es Difícil Me Sigue Hasta Aquí Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Sacar Tiempo Ir A Tu Lugar Secreto De Oración Ponerte De Rodillas Y Hablar Con Dios No Hay Fórmula Mágica Simplemente Hablar Con Dios Conversar Con Dios Que Si Tienes La Duda Que Te Sientes Indigno La Palabra Dios Dice Que Él Rompió Ese Velo Y El Es Es Dice Que Nos Acerquemos Confiadamente Ante El Trono De Su Gracia Para Encontrar Gracia Para El Oportuno Socorro Confiadamente Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Ir De Rodillas Y Hablar Con Dios Y Él Ahí Te Cambia Te Transforma Y Disfrutas De La Presencia De Dios Y Sientes La Presencia De Dios Y Sales Diferente De Ese Tiempo De Oración Pero Para Crecer Hacia Abajo Necesito Día Conmigo Leer La Biblia Y Escudriñar La Biblia Y Ver Predicaciones Donde Se Exponga La Palabra De Dios De Manera Sistemática Y Expositiva No Una Predicación Motivacional Que No Son Malas Pero No Podemos Vivir De Eso No Una Predicación Sobre Todas Las Cosas Que Tienes Que Alcanzar En Este Mundo No Es Que Sean Malas Pero El Énfasis Extravagante Eso Es Lo Malo Hoy Todos Quieren Ser Famosos Todos Quieren Ser Exitosos Todos Quieren Ser Adinerados Pero Nadie Quiere Ir Con Cristo Que No Tiene Lugar Donde Vivir Que No Tiene Un Techo Nadie Quiere Hacer Sacrificio Como Los Apóstoles Lo Hicieron Por La Obra De Cristo Queremos Viajar Por El Mundo Pero No En Países Pobres En Países Ricos En Primera Clase En Avión Y A Iglesias Grandes Verá Que Si Tenemos Que Cambiar Eso Y Comenzar Alimentarnos De La Palabra Sólida Del Alimento Espiritual Sólido Nos Dice Un Reclamo La Palabra De Dios A Través Del Apóstol Pablo Ustedes Iglesia Debiendo Ser Ya Maestros Cómo Es Posible Pero Cómo Es Posible Que Todavía Tenga Necesidad De De Que Cada Jueves Y Cada Domingo Se Les Expongan Los Primeros Rudimentos De La Fe La Doctrina Básica Ustedes Saben Que Hoy En Día Hay Cristianos Que No Aguantan Escudriñar Ni Escuchar Un Buen Mensaje Donde Se Enseña Profundidad La Palabra De Dios No Aguantan Se Duermen Sienten Que Pierden El Tiempo Una Hora Y media Pero Si Supieran Que Eso Es Lo Que Necesitamos Para Madurar Por Eso Hay Tanto Cristiano Que Es Llevado Como Las Olas Del Mar Dice La Palabra De Dios Por Cualquier Viento De Que De Doctrina Y Son Llevados De Un Lado Para Otro Porque Porque No Echaron Raíces Porque Si Hubieran Estudiado Escudriñado La Escritura Porque Si Hubieran Buscado El Alimento Y Los Nutrientes De Donde Vienen Ya Conmigo De La Palabra De Dios Ya Conmigo Alimento Y Nutrientes Para No Estar Fuerte Y Sano Tiene Que Comer Como Marrano No Tienes Que Llevar Una Dieta Balanceada Llena De Buenos Nutrientes No Se Trata De Comer Mucho Se Trata De Comer Nutritivo Y Lo Mismo Es Con La Palabra De Dios No Se Trata De Escuchar A Todo Mundo Se Trata De Escuchar Los Que Prediquen Mensajes Nutritivos Que Te Nutran Que Te Enseñen Que Te Afirmen Para Que Seas Como La Palmera Que Vienen Los Vientos Y Casi Estás En El Suelo Pero Cuando Pasa La Tormenta Te Vuelves A Levantar Porque Echaste Raíces Porque Estás Fundado Sobre La Roca Que Es Cristo Porque Sabes Quien Eres En Cristo Y Sabes Quien Está Contigo Contra Un fuerte Aplauso Señor Por Favor Diga Conmigo Aferrado No Pero Con Ganas Y Afianzado En Mi Fe En Cristo Diga Conmigo Escudriñar Todos Los Rincones De La Escritura Sin Darle Lugar Al Sensus Plenior Recuerden Que En Hermenéutica Estudiamos Una Enseñanza Falsa Denominada Sensus Plenior Donde Hay Predicadores Que Tratan De Buscar Significados Ocultos En La Palabra De Dios O Simbolismos Ocultos No Podemos Dejarnos Llevar Por Eso Tampoco Ok He Escuchado Mensajes Que Predican De La Sexta Dimensión Y Que Predican De No Sé Que Tantas Cosas Y Yo Digo Wow Suena Muy Interesante Pero No Es Bíblico Lo Que Cristo Quiere Enseñar Lo Enseñó Y Hay Una Manera Correcta De Interpretarlo Y Hay Un Proceso De Interpretación Correcto Para Llegar A Una Conclusión Sin Tratar De Buscar Significados En Donde No Los Hay Amén Diga Conmigo Nutrición Que Puede Fundamentar Convenientemente La fe Y Generar Sólidas Raíces Diga Conmigo El Que Se ha Nutrido Tiene Sólidas Raíces Que Pasa Si Un Hermano No Le Saluda Hoy Deja De Venir A la Iglesia No No Tiene Sólidas Raíces El Que Tiene Sólidas Raíces Y Es Maduro Dice Se Pierde Mi Salud Él Es El Que Se Pierde Mi Dios Te Bendiga Que Sea El Otro Y No Tú Que Pasa Si No Recibe Una Llamada Del Pastor De Algún Líder No Pasa Nada Porque Su Relación Es Con Cristo Porque Su Crecimiento Está En Su Relación Con Dios En Su Vida De Oración Y En Su Estudio Personal De La Palabra De Dios En La Época De La Iglesia Primitiva No Había Mensajes De Textos No Había E-mails No Había Llamadas Por Teléfono Y A Veces Ni Visitas Cuando La Iglesia Fue Perseguida Muy Apenas Se Reunían A Escondidas Como Entonces La Iglesia Creció Tanto Porque No Era Una Iglesia Fundada En Hombres Sino En Su Relación Con Dios Y En Su Relación Con El Espíritu Santo Y Eso Es Lo Que Necesitamos Hoy En Día Que Que Gente Tenga Una Relación Con Cristo Si Hoy En Día La Iglesia Fue Una Iglesia Que Tiene Una Relación Con Cristo Y Que No Depende Del Hombre Todo Sería Diferente Porque Hoy En Día Uno Tiene Que Andar Empujando No Te Desanimes Hermanito Hermanita Todo Va Estar Bien Mira Que Esto Mira Que Lo Otro Andale Levántate Todo Eso Lo Dice La Palabra De Dios Me Siguen Hasta Aquí Me Pregunta Mi Esposa Y Tú Con Quien Hablas Tú Con Quien Te Desahogas Tú Como Te Animas Con Dios Me Siguen Hasta Aquí Dios No Juzga Dios No Condena Dios Te Ayuda Dios Te Conoce Dios Conoce Lo Más Profundo De Tu Corazón Él Te Levanta Él Te Restaura Él Te Da Palabras De Vida Ahora No Estoy Diciendo Que No Necesitemos Una Palabra De Ánimo De Aliento Si La Necesitamos Porque Somos Seres Humanos Pero No Puedo Depender Nuestra Vida De Ella Si La Hay Bueno Y Debemos De Hacerlo Y Si No La Hay También Bien Porque Mi Nutrición Viene De Dios Mis Raíces Están Profundas Porque Escudriño La Palabra De Dios Por Mi Relación Con Dios Y Soy Una Persona Madura Por Eso Amén No Se Desaniman No Tienes Que Recordarles Que Hay Iglesia Antes Yo Cometí El Error Un Tiempo De Recordarle A La Gente No Olviden Que Hoy Es Jueves Será Un Grand Día Luego Los Domingos No Olviden Que Hoy Es Domingo Esa Cómo Es Posible Que Tenga Hasta Recordar Los Días De Culto No No Más Esa Responsabilidad Cristiana En Mis tiempos Yo Sabía Que Era Domingo Y Que Era Lo Que Ten Detrás De Mí Pero Eso Solamente Sucede Cuando Has Echado Raíces Profundas Alguien Dice Amén Seguimos Si la Realización Del Reino De Dios Dependiera Solo De Nosotros Tendríamos Motivos Para Desconfiar Del Futuro Pero No Depende Solamente No Depende De Nosotros Pero Por Encima De Nuestras Torpezas E Infidelidades Está El Poder De Quien De Dios Diga Conmigo En Medio De Mis Torpezas Y Por Encima De Mis Infidelidades Diga Conmigo Está El Poder De Dios En La Expansión Del Reino De Dios No Depende Diga Conmigo De Mí Aunque Tenemos Que Tener Cuidado De No Ser Piedra De Tropiezo La Expansión Del Reino De Dios No Depende De Mí Ustedes Saben Que Si Dios No Lo Quiera Verdad Que Dios Me De Muchos Años Pero Si Yo Me Muero Hoy No Pasa Nada El Reino De Dios Sigue La Iglesia De Dios Sigue Y Los Predicadores Y Los Pastores De Hoy En Día Que Se Sienten La Cuarta Persona De La Trinidad Que Sienten Que Si En Ellos El Evangelio No Sigue adelante Deberíamos De Entender Que Cuando Un Elías Parte Dios Levanta Un Eliseo Que Cuando Un Saúl Deja De Existir Dios Levanta Un David Que Cuando Un Moisés Ya No Está En El Ministerio Dios Levanta Un Josué Debemos De Entender Que Somos Importantes Pero Nadie Es Indispensable Y Tenemos Que Saber Que Todos Somos Reemplazables El Reino De Dios Sigue Por Causa De Cristo Y Su Espíritu Santo Hagamos Nuestra Labor Pero El Crecimiento Como Dice Pablo Lo Da Cristo Amén Su Espíritu De Amor El Misterio De La Vida Que Late Mientras Nosotros Que Dormimos Esta Esa 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 Gloriosa Inexplicable Realidad Que Nos Permite Confiar En La Obtención Final De Un Fruto Maravilloso Diga Conmigo Dios Obra Mientras Yo Duermo Le Da Un Fuerte Aplauso Señor Por Favor Mire Lo Que Sucede En La Época Moderna Algunos Intelectuales Catastrofistas Después De Observar El Proceso De Secularización Que Se Ha Venido Produciendo En El Mundo Occidental A Finales De La Época Moderna Se Atrevieron A Augurar Un Futuro Muy Oscuro Para El Cristianismo Muchas Personas Muchos Intelectuales Decían Ya No Le Queda Mucho Futuro Al Cristianismo La Secularización El Estilo De Vida Moderno Va Acabar Con El Cristianismo Y Sabe Que Sucedió Todo Lo Contrario Ustedes Que Saben Que Hay Una Historia De Las Últimas Reflexiones De Steve Jobs Steve Jobs Creador De Apple Con Éxito Extraordinario Y Millones De Dólares En Su Cuenta Bancaria Sus Últimas Reflexiones Fueron Las Siguientes Escuchen Esto En Estos Momentos De Mi Vida Cuando Tenía Cáncer Y Estaba A Punto De Morir Por Esa Enfermedad Dice Me He Dado Cuenta Que Buscando El Éxito Y El Dinero No Me Daba Cuenta Que Era Rico Se Lo Estoy Parafraseando Y Descuide Lo Más Valioso Lo Que No Puede Comprar El El Tiempo Desperdiciado De No Disfrutar De Tu Familia No Lo Puede Comprar El Dinero Y El Desperdicio De Tu Relación Con Dios Al No Acercarte A Él Tampoco Lo Puede Comprar El Dinero Lo Más Valioso De La Vida No Lo Puede Comprar El Dinero Y Saben Que Está Sucediendo Hoy En Día Una Crisis De Existencial Existencialismo Día conmigo Crisis Existencial Donde la Gente Se Siente Vacía Lo Tienen Todo Pero Se Sienten Vacíos Y la Gente Se Está Dando Cuenta Que Ese Vacío El Único Que Lo Puede Llenar Es Dios Cuanto Le dan Un fuerte Aplauso Señor Y Eso Es Sobra Del Bendito Espíritu Santo El Resurgir Del Sentimiento Religioso Y La Necesidad Humana De Sentido Y Trascendencia Demuestran Una Vez Más Que El Ser Humano No Puede Subsistir Solo Con El Pan De Lo Material Sino Que Requiere También La Palabra De Dios Como Alimento Imprescindible Para Nutrir Su Dimensión Espiritual No Se Puede Vivir Solamente De Lo Material En El Proceso No Te Das Cuenta Pero Cuando Alcanzas El Éxito Material Te Das Cuenta Que Tu Necesidad Más Profunda Era Y Siempre Ha Sido Dios Amén El Resumen De Esta Parábola Para Ir A La Que Sigue La Parábola Habla De Un Sembrador Que Ha Finalizado Su Labor De Siembra Y Que Es Incapaz De Explicarse Cómo Ocurre El Crecimiento De La Semilla No Acierta Comprender El Misterio De La Vida Sin Embargo Prosigue Con Su Existencia Rutinaria No Puede Hacer Nada Para Acelerar El Proceso Ya Que El Desarrollo De La Planta Depende Solo De Quién De Dios Día Conmigo No Puedo Hacer Nada Para Acelerar El Proceso No Puedes Hacer Nada Para Acelerar El Proceso A veces Queremos Acelerar El Tiempo Y A veces Queremos Detener El Tiempo En Los Procesos Por Ejemplo Yo veo A mi Bebé KK Que Habla Bien Clarito Y Tiene Una Conversación A sus Tres Y Piquito De Años Y La Veo Creciendo Y Le Pido Y Pienso De Mí Y Digo Cómo Me Gustaría Que Dejara De Crecer Pero No Puedes Interrumpir Los Procesos De La Vida Y Tampoco Puedes Acelerarlos Con Esto Yo Quiero Enseñarles Solo La Perfecta Voluntad De Dios Es Perfecta Real Y Verdadera Alguien Dice Amén Los Procesos Los Tienes Que Vivir Los Tienes Que Enfrentar Tienes Que Pasar Por Lo Que Tengas Que Pasar Porque Así Es Esta Vida Y Ni Modo Me Tocó Vivirlo Alguien Dice Amén Que Me Tocó Quedarme Sin Padre A Una Temprana Edad Ni Modo Hacieron Porque Los Abandon Ni Modo Les Tocó Vivirlo Así Es Esta Vida Hay Que Enfrentar Los Procesos No Podemos Acelerarlos Ni Tampoco Detenerlos El Único Que Puede Hacer Todas Las Cosas Es Dios Y Si Él Lo Permite Sepamos Que Él No Nos Dará Más Cargas De Las Que No Podamos Soportar Aguantemos El Proceso Y Menos Tratemos De Acelerarlo Porque El Tiempo De Dios Es Perfecto Cuanto Un fuerte Aplauso Señor Por Favor De Forma Similar La Extensión Del Reino Es Sobra Suya Y No Del Hombre No Obstante No Debiera Deducirse De Esta Verdad Que El Papel Humano Sea Puramente Pasivo Ese Es Otro Extremo Que Debemos De Evitar Al Fin Y Al Cabo Quien Siembra Es El Agricultor Como Dijera El Apóstol Yo Plante Apolo Regó Pero El Crecimiento Lo Ha Dado Dios En Primera De Corintios 3 6 En Cuanto Al Reino De Dios Sigamos Predicando El Evangelio Sigamos Compartiendo La Palabra De Dios Pero El Crecimiento Lo Va A Dar Cristo No Manda La Gente Al Infierno Ni La Condene Solamente Predique La Palabra De Dios Apládele Fuerte Al Señor Por favor Segunda Parábola Que Está Buenísima Una Lección De La Botánica Aplicada O La Semilla De Mostaza Y La Levadura Vamos Ahí Abra Su Biblia Por Favor En Donde La Quiere Leer Lucas Marcos O Mateo Vamos A Lucas Vamos A Me Van Decir Entonces Para Que Nos Pregunta Me Gusta Más Cómo Escribe Lucas Que Los Otros Dos No Sé Por qué Lucas Capítulo 13 Versículo 18 Parábola De La Semilla De Mostaza Vamos Bien Hasta Ahí Ustedes Ven Ahí Una Imagen De Un Dedo Con Una Semillita De Mostaza Alguien Ha Visto La Cabecita De Un Alfiler Es El Tamaño Aproximado De Una Semilla De Mostaza La Cabecita De Un Alfiler Escuchen Esto Y Dijo A qué Es Semejante El Reino De Dios Y Con Qué Lo Compararé Es Semejante Al Grano De Mostaza Que Un Hombre Tomó Y Sembró En Su Huerto Y Creció Y Se Hizo Árbol Como Grande Y Las Aves Del Cielo Anidaron En Sus Ramas Vamos A seguir Adelante Hasta El 20 Y Volvió A Decir A qué Compararé El Reino De Dios Es Semejante A La Levadura Que Que Mujer Tomó Y Escondió En Tres Medidas De Harina Hasta Que Todo Hubo Qué Fer Mentado Vamos A Explicar Estas Parábolas Diga Conmigo El Grano De Mostaza Y La Levadura Contexto Página 32 De Su Libro El Grano De Mostaza Pequeño Como La Cabeza De Un Qué Alfiler Es Una De Las Semillas Más Pequeñas Que El Ojo Humano Puede Percibir La Mostaza Negra O Brásica Negra En Nomenclatura Botánica Presenta Unas Minúsculas Simientes Cuyo Diámetro Oscila Entre El Milímetro Y El Milímetro Y Que Y Medio De Su Tamaño No Obstante Cuando Germina Y Nace Se Transforma En Un Arbusto Que Junto Al Lago De Genesaret Puede Alcanzar Los Tres O Cuatro Metros De Que De Altura Conmigo Sorprendente Así De Pequeño Se Convierte En Un Arbusto Capaz De Alcanzar Cuantos Metros De Tres A Cuatro Metros De Altura Alguien Que Sea Bueno Para Transformar O Convertir Medidas Cuantos Serían Cuatro Metros En Pies Un Poquito Más De Doce Pies Imagínese Usted Del Tamaño De Ese Arbusto De Doce Pies Usted Se Imaginaría Que Con Algo Tan Pequeñito Puede Surgir Algo Tan Enorme Ahora Mire Lo Que Dice También En La Península Ibérica Florece Esta Planta En Estado Silvestre Es Una Especie Que Pertenece Al Mismo Género De La Bersa Y De La Cual Se Fabrica La Conocida Salsa De Mostaza En España La Mostaza Negra Alcanza Poco Más De Un Metro De Altura Pero En las Condiciones Climáticas De Palestina Y Según Se Desprende De La Literatura Rabínica Este Vegetal Puede Crecer Hasta Alcanzar El Tamaño De Una Higuera Por Lo Tanto Es Perfectamente Posible Que Las Pequeñas Aves Puedan Anidar Sobre Ella Ok Diga Conmigo Crece Y Luego Las Aves Anidan En Ella Ok Presta Atención A Eso Porque Tiene Significado Para Los Judíos La Semilla De La Mostaza Era Símbolo De Pequeñez E Insignificancia Para Los Judíos Que Era Diga Conmigo Símbolo De Pequeñez E Insignificancia Por Lo Pequeño Que Era En Cierta Ocasión Jesús Le Dijo A Los Apóstoles Si Tuvieras Fe Como Un Grano De Que De Mostaza Podría Decir A Este Sicómoro Desarraigate Y Plántate En El Mar Y Os Obedecería Eso Está En Lucas 17 6 Y Esto Teniendo En Cuenta Precisamente Que El Sicómoro Es Un Árbol Con Raíz Muy Fuertemente Arraigada De Manera Que La Mostaza Indicaba Una Cosa Minúscula O Una Cantidad Mínima Diga Conmigo Cosa Minúscula O Cantidad Mínima De Fe Si Tuvieras Apenas Una Cantidad Mínima De Fe Pudieras Hacer Grandes Cosas Diga Conmigo Fe En Crisis Y Si Esa Era La Fe En Los Tiempos De Cristo Imagínense Cómo Está La Fe Del Día De Hoy Y Es Lo Primero Sea Una Fe En Crisis Que Por Lo Menos La Tengamos Como Un Grano De Mostaza Hoy Estamos Escuchando Mucho Todavía Sobre El COVID Cierto O No Es Cierto Que Ya Viene Una Segunda Cepa Ya Yo En Mi Opinión Personal Yo No Sé Ni Qué Creer Porque Quieren Que Todo Mundo Se Vacune Y Una De Las Mejores Formas Es Alarmar Y Meterle Temor A La Gente Y Esta Sepa Ahora Está Atacando Grandemente A La Población Adivine Qué Población Que No Se Quiere Vacunar Que Son Los Más Jóvenes Ahora El Asunto Es Que En Esta Vida Vamos A Enfrentarnos A Muchas Situaciones Difíciles En Nuestra Salud En Nuestro Matrimonio Nuestra Relación Con Los Hijos En La Vida De Nuestros Hijos La Fe No Podemos Vivir Un Cristianismo Con Una Fe En Crisis Cuando Se Acaba La Fe Se Acaba Todo Es Pues La Fe La Certeza De Lo Que Se Espera Y La Convicción Diga Conmigo Estoy Convencido De Que Lo Que No Veo Va Suceder Es Llamar Las Cosas Como Dios Las Llama Alguien Dice Amén Déselo Fuerte Señor Lo Que No Es Como Si Fuera Eso Es La Fe Ustedes Creen Que Necesitamos Fe Y A quien La Debemos De Pedir Al Señor Que Dicieron Los Disípulos Señor Aumentanos La Fe Cuál Debería De Ser Nuestra Oración Diaria Aumentan La Fe Ni Siquiera Tiene Que Pedir Señor Dame Una Fe Grande Pida Una Fe Como El Grano De Mostaza Que Eso Pequeñito Puede Dar Lugar A Cosas Grandes Sobrenaturales Y Extraordinarias Cuántos De Los Que Estamos Aquí Queremos Ver Milagros De Dios Se Necesita Fe Cuántos Queremos Ver Sanidades De Parte De Dios Se Necesita Fe Cuántos Quieren Ver A Su Esposo A Su Esposa Transformada Por El Poder de Dios Se Necesita Fe Cuántos Quieren Ver Hijos Que Le Sirven A Dios Enamorados Y Apasionados Por Cristo Se Necesita Fe Cuántos Quieren Tener Un Trabajo Donde Haya Mucha Provisión Y Mucha Bendición Se Necesita Fe Para Todo En Esta Vida Vas A Necesitar Fe Aunque Nos Tachen De Locos Hay Muchas Otras Cosas No Relacionadas A La Religión Donde Necesitas Fe Alguien Dice Amén Vamos Adelante Página 33 En cuanto A la Levadura Nos Encontramos De nuevo Ante La Misma Idea El Reino De Dios Es Comparable También A Esa Sustancia Natural Que Se Agrupa Entre Los Hongos Cuando Se Esconde Una Pequeña Cantidad De Levadura En La Masa De Harina Afecta Toda La Amasadura Entera Tres Medidas De Harina Equivalía A Unos 40 Kilos Se Trataba De Una Considerable Que Cantidad El Tema De La Levadura Ha Confundido A Muchos Lectores De La Biblia Al Preguntarnos Se Preguntan En Qué Quedamos La Levadura Es Mala O Buena El Apóstol Pablo Les Dice A Los Gálatas Que Un Poco De Levadura Fermenta Que Toda La Masa Refiriéndose En Sentido Negativo A Los Que Defendían Todavía Prohíbe Las Ofrendas Hechas Con Levadura Porque La Fermentación Representaba La Corrupción Y La Impureza Diga Conmigo Fermentación Representaba Qué Corrupción Y La Impureza Diga Conmigo Corrupción Y La Impureza Ahora Hay Que Ver La Levadura Desde El Contexto Bíblico De Dónde Se Está Hablando Por Qué Se Está Hablando Y Por Qué Lo Está Utilizando El Escritor Amén En El Caso De La Vida Cristiana En Relación Con El Pecado Un Poco De Levadura Leuda Un Poquito Aquí Te Echa Perder Todo Un Poquito De Lo Que No Tienes Que Ver Te Echa Perder Todo El Asunto Un Poquito De Lo Que No De De Estar Escuchando Echa Perder Todo Un Poquito De Hacer Algo Aquí Sin Que Nadie Se De Cuenta Lo Va Echar A Perder Todo Unas Cuantas Malas Amistades Corrompen Las Buenas Costumbres El Diablo Es Experto En Hacer De Algo Pequeño Un Poquito De Levadura Que Hace Leuda Toda La Masa Un Pequeño Error Puede Traer Grandes Y Terribles Consecuencias Que Puede Provocar Terribles Daños Un Poco De Lo Que A Dios No Le Agrada Puede Traer Demasiado Daño Alguien Díseme Pastor Pero Si Solamente Fue Una Cachetada Nunca En La Vida Le He Pegado Y Esta Vez Solamente Le Di Una Cachetada A Mi Esposa O Mi Esposo Me Llamó A La Policía Y Ahora Estoy En Proceso De Deportación Un Poquito Te Echó A Perder La Vida Entera Desde Ese Punto De Vista Un Poquito De Levadura Leuda Toda La Masa Alguien Dice Amén Pero Vamos Adelante Los Escritores Rabínicos Se Refieren También A Ella A Menudo Como Símbolo Del Mal Incluso El propio Señor Jesús Advierte Contra La Levadura De Quienes De Los Fariseos Quienes Eran Los Fariseos El Grupo De Sacerdotes Religiosos Legalistas Que Creían En Las Cosas Sobrenaturales Y Que Dirigían Al Pueblo Judío Con Las Enseñanzas Rabínicas Pero De Manera Exagerada Pedían Cosas Que Ni Siquiera Ellos Podían Cumplir Entonces La Levadura En Ocasione No Solamente Es El Pecado La Corrupción O Hacerlo Malo Sino También La Religiosidad Diga Conmigo La Religiosidad Farisiaca ¿Cuál Es Esa Religiosidad Farisiaca? Que Tienes Que Venir Vestido Con Corbatas Si Dios No Dios No Te Que Tienes Que Venir Con Cabello De Soldado Si Dios No Te Usa Que Los Músicos Tienen Que Venir Uniformados Porque Si No Hay Uniforme No Hay Unción De Dios ¿Me Sigan Hasta Aquí? Que Tienes Que Hacer Esto Que Tienes Que Hacer Otro Hay Iglesias Donde Si Se Olvida Uno De Orar En Una Reunión No Oraron Antes Del Culto Si Ya Vienes Orado Ya No Tienes Que Orar Si Cultivas Una Relación Con Dios No Te Preocupes Si Hay Oración O No Es Que No Alcanzamos A Orar Pastor Antes De De Empezar La Música Yo 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 Vengo Orado Yo No Se Ustedes Pero Yo Ya Vengo Orado Deberíamos De Venir Orados O No O Como Vienen Ustedes Cuando Vienen En El Carro Los Domingos Peleando Peleando Con Los Niños O Vienen Pidiéndole A Dios Que Se Glorifique Que Se Manifieste Que Veamos Vidas Cambiadas Transformadas Que La Palabra De Dios Penetre Yo No Siguen Hasta Aquí Conmigo La Levadura De La Religiosidad Usted Sabe Que Aquí En Nuestra Iglesia No Caben Los Religiosos No Me Soportan Los Religiosos Pero Los Religiosos Son Los Más Fríos Que Puede Haber Los Religiosos No Entran A Una Reunión Porque Nos Reímos Las Cosas De Dios Son Serias Y Prefieren Estar En Facebook En Su Teléfono Afuera Tiempo Para Todo Los Saduceos Quienes Eran Los Saduceos La Levadura De Los Saduceos Ya Conmigo Los Sacerdotes Involucrados En La Política Los Materialistas Los Que No Creían En Cosas Sobrenaturales El Grupo Religioso Político Adinerado Que Lo Único Que Le Importaba Era El Poder También Tienes Que Librarte De La Levadura Saducea Todo Dinero Solo Dinero Poder Fama Satisfacción Personal También Esa Levadura Acaba Con Tu Relación Con Dios Y Con Tu Vida Espiritual Porque Quieres Barrer Dólares Y Trabajas Largas Horas Y Ya No Puedes Ni Orar Ni Venir A La Iglesia En Estudiar La Palabra Porque Andas Terriblemente Cansado O Cansada Pero Tienes Poder Tienes Fama Tienes Dinero Eres Exitoso Eres Exitosa Te Codeas Con La Crema Y Nata De La Sociedad Me Siguien Hasta Aquí Sientes Que Ya Hiciste La Vida También Eso Es Una Levadura Que Afecta Tu Vida Espiritual Me Siguien Hasta Aquí Pero No Le Estoy Diciendo Que Sea Malo El Problema Es El Sobre Enfoque Siempre Lo Voy Repetir El Enfocarse Solamente En Eso Y Luego También Otra Clase De Levadura Saduceos Y Los Herodianos Quienes Son Esos Diga Bien Fuerte Los Del Otro Bando Los Perseguidores Aquellos Que Trataban De Agarrar A La Gente Judía Para Que Traicionara A Su Pueblo Conmigo Los Traidores Los Que Miran Hacia Atrás Los Perseguidores Los Señaladores Los Acusadores Sin Embargo Que Clase De Pan Sería El Que Se Hiciera Sin Levadura El Sentido Común Sugiere Que Los Principios Activos De La Levadura Son Imprescindibles Para Fabricar Un Buen Pan Y Aquí En El Texto Que Estudiamos Se Toma También En Sentido Positivo Y Se Le Compara Ni Más De Dios Diga Conmigo El Reino De Dios Que Se Expande Que Crece Alguien Dice Amén Vimos La Levadura En Su Área Negativa Y La Levadura En El Área Positiva A Que Sabe Un Pan Sin Levadura Se Disfruta No Pero Un Pan Con Levadura Así Bien Esponjadito Bien Grandote Bien Rico Recién Salidito Con Leche Metido En El Cafecito O La Lechita El Chocolatito Se Disfruta Tiene Esos Puntos Buenos Esos Puntos Malos Y con Esto Quiero Darle Una Gran Enseñanza En Esta Vida Hay Cosas Buenas Y Hay Cosas Malas Y Hay Cosas Malas Que Parecen Buenas Y Buenas Que Parecen Malas Y Así Es La Vida Lo Que Tiene Que Hacer Es Seguir El Consejo De Dios De Acuerdo A Lo Que Esté Viviendo Y Aplicarlo De Acuerdo A Lo Que Esté Viviendo Amén Significado Vamos Adelante Página 33 Analicemos Primer el Ejemplo De la Mostaza Para Terminar Después Con La De La Levadura Porque Que Elige El Que Elige En El Libro De Ezequiel Podemos Encontrar Los Siguientes Versículos Diga Conmigo El Simil Alguien Recuerda Las Clases De Hermenéutica En Hermenéutica Estudiamos Los Similes Las Alegorías Las Parábolas Etcétera Que Es Lo Que Forma Una Parábola O Que Es Una Parábola Un Simil Extendido Es Lo Mismo Pero Una Comparación Como Esta Es Una Pequeña Parábola Por Así Decirlo Pero La Forma Correcta De Decirlo Es Un Simil Un Relato Más Extendido Como El Sembrador Un Simil Una Comparación Extendida Se Convierte En Una Parábola Ok Nada Más Como Recordatorio Mire Lo Que Dice Ezequiel Así Ha Dicho Jehová El Señor Tomaré Yo Del Cogoyo De Aquel Alto Cedro Y Lo Plantaré Del Principal De Sus Renuevos Cortaré Un Tallo Y Plantaré Sobre El Monte Alto Y Sublime En El Monte Alto De Israel Lo Plantaré Y Alzará Ramas Y Dará Que Fruto Y Se Hará Magnífico Cedro Y Habitará Debajo De Él Todas Las Aves De Toda Especie Y La Sombra De Sus Ramas Habitarán Y Sabrán Todos Los Árboles Del Campo Que Yo Jehová Abatí El Árbol Sublime Levanté El Árbol Bajo Hice Secar El Árbol Verde E Hice Reverdecer El Árbol Seco Yo Jehová Lo He Dicho Y Lo Haré Ezequiel 17 2 Y Luego 22 Y 24 Esa Es La Idea Dios Elige Las Realidades Más Humildes Para Hacer Su Designio De Grandeza El Señor No Tiene Necesidad De Árboles Elevados Ni De Grandes Semillas Él Desea Enaltecer El Árbol Humilde Y La Semilla Ya Conmigo Él Enaltece El Árbol Humilde Y La Semilla Que Pequeña Y Eso Es Una Gran Lección En Toda La Biblia Que Dice La Palabra De Dios Que Él Exalza O Enaltece A Quien Al Humilde Pero Mira De Lejos Al Altivo Para Los Ollentes De Jesús El Árbol Era Alto Era Una Imagen Corriente Del Poder Terreno Sin embargo El Maestro Les Viene A Decir Que De Los Principios Más Simples De Algo Que A Los Ojos De Los Hombres Es Casi Nada Dios Da Origen A Donde A Su Reino De Conmigo De Los Orígenes Más Pequeños De Los Orígenes Más Simples Quienes Eran Los Primeros Cristianos De Que Origen Venían De Un Origen Humilde Simples Fueron Los Primeros Convertidos Y Luego Se Expandió Hasta Gobernadores Generales Etcétera Etcétera Pero Comienza Con Lo Vil Y Lo Menospreciado Hoy Tienes Que Escuchar La Palabra De Dios Que Te Dice Escucha Esto Esa Enseñanza De Lo Pequeño Dios Puede Hacer Cosas Grandes Yo No Sé Cuánto Lo Creen De Algo Pequeño De Algo Insignificante Dios Puede Hacer Cosas Grandes De Lo Simple Dios Puede Hacer Algo Glorioso Siguen Hasta Aquí Porque Así Dio Origen Su Reino Un Reino Que Se Desarrollará Y Llegará A Abrazar A Todos Los Pueblos De La Tierra Y Hoy Lo Estamos Viendo Para Cuando Jesús Nuestro Señor Estaba Enseñando Esta Parábola Nadie Se Imaginaba Quizá Hasta Qué Grado Iba Llegar El Cristianismo Hoy Estamos En Todas Las Naciones De La Tierra Para Honra Y Gloria De Dios Y Será Predicado Este Evangelio Hasta Los Confines De La Tierra Alguien Dice Amén Cuántos Se Recuerdan Del Pasaje Donde Nuestro Señor Jesús Dice Y Cosas Mayores Harán Ustedes Algunos No Entienden Bien Ese Pasaje Porque No Lo Han Estudiado Profundidad Pero No Se Refiera Más Grandes Señales Que Jesús O Milagros Más Grandes Cuando Dice Cosas Mayores Se Está Refiriendo Al Al Alcance Diga Conmigo Al Alcance Y El Alcance Ha Sido Mayor Y Cosas Mayores Hemos Hecho ¿Saben Por qué? Porque Tenemos La Radio La Televisión El Internet Las Redes Sociales Periódicos Revistas Publicaciones En Todas Partes Está El Evangelio Música Cine Cosas Mayores Que Harían Ustedes Creen Que Se Iban A Imaginar La Gente Que Estaba Escuchando A Jesús Hasta Donde Llegaría Ese Pequeño Grano De Mostaza Enorme Hasta Los Confines De La Tierra La Semilla De La Palabra De Dios Cuento Un fuerte Aplauso Señor Por Favor In Infimos In 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 Conclusión Que Magnífica Apariencias Modestas E Insignificantes Pero Realidad Final Grandiosa Porque Así Es Dios Diga Conmigo Ínfimos Indicios Conclusión Magnífica En Donde Le Encanta Dios Obrar En Donde Ya No Hay Esperanza En Lo Pequeño En Donde Donde Nadie Da Un Quinto En Donde Ya No Hay Esperanza Humana Pero La Conclusión Es Magnífica En Apariencias Modestas E Insignificantes Pero Realidad Final Y Grandiosa El El Reino El reino De Dios Se Caracteriza Porque A partir De Unos Comienzos Verdaderamente Minúsculos Se pone En Marcha Todo El Proceso De Crecimiento Que Lo Transforma En Uno De Los Fenómenos Más Espectaculares De La Historia De La Humanidad Y Que Diferentes De Los Que Se Esperaban Fueron Estos Comienzos Un Puñado De Criaturas Menesterosas Gente Que Vulgar Sin Apenas Preparación Que Cultural Entre Los Que Había También Personas De Mala Vida Antiguas Prostitutas Ávaros Recaudadores De Impuestos Y Toscos Pescadores Revolucionarios Miren Los Inicios Del Reino De Dios Luego Alcanzó Hasta Médicos Doctores Gobernadores Presidentes Hasta Lo Tener un fuerte Aplauso Señor Por Favor Y Eso Aplica En Todas Las Áreas De Nuestra Vida Voltea Al Que Está A Tu Lado Y Dile No Te Burles De Mí En Mis Inicios Pequeños Porque Tú No Sabes Lo Grande Que Dios Puede Hacer Alguien Dice Amén A Los Matrimonios Hoy Quiero Decirles No Se Burlen De Los Cambios Pequeños De Sus Esposos Porque Algo Grandioso Y Glorioso Puede Suceder Todo Comienza Pequeño Todo Comienza Con Una Invitación Al Mes Luego Se Puede Convertir En Una Semana Todo Comienza Con Un Desayuno En La Cama Al Año En El Aniversario Pero Luego Puede Suceder Cada Mes O Cada Dos Meses No Lo Sabemos No Te Burles De Los Inicios Pequeños Porque Los Finales Pueden Ser Gloriosos Y Grandiosos Alguien Dice Amén No Veas Como Insignificante Las Sanidades Aparentemente Insignificantes Como Un Dolor De Cabeza Como Un Malestar Estomacal Tú Sabes Cuando Dios Sobró En Tu Vida Y Tú Sabes Que Fue Dios Y Aunque Alguien Vea Como Una Sanidad Pequeña Dios También Va Mostrar Su Poder En Algo Glorioso Y En Algo Grande Yo No Sé Cuánto Un Fuerte Aplauso Señor Porque Dios Así Obra Por eso Dice Si en Lo Poco Fuiste En Lo Que Si en Lo Poco Fuiste Fiel Que Va A Ser En Lo Mucho Te Pondré Todo Lo Grande Comenzó Pequeño Alguien Dice Amén Yo No Tengo Mucho Que Empecé A Tratar De Ser Mejor Persona Mejor Papá Mejor Esposo Pero Así De Bien 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 Y Nunca Me Imaginé Que Iba A Lograr Lo Que Hoy He Logrado Antes La Palabra Que Decía Listos Para Escuchar Y Tardos Para Hablar Yo La Ignoraba Yo Era Bueno Para Responder Y Para Hablar Tardos Para Irarse Y Hoy Me He Quedado Sorprendido De Que Quiero Abrir La Boca Y Sé Que Se Van A Empear Las Cosas Y Me Quedo Calladito Y Pienso Y Digo Para Qué No Soluciono Nada Mejor Así Le Dejamos Para Qué Hacemos Este Asunto Más Grande Aún En La Iglesia Me He Dado Cuenta De Que Somos Ser Humanos Y No Podemos Ser Perfectos Y Cometí Errores Tratando A Personas De La Congregación De Una Manera Que No Debía De Tratarlos Hoy Entiendo Que Somos Seres Humanos Y Que Mientras Demos Lo Mejor Dios Se Va Encargar Del Resto Claro Siempre Exigimos La Excelencia Y Lo Mejor Al Señor Pero También Entendemos Que Somos Seres Humanos En Lo Pequeño Los Comienzos Son Pequeños Pero Los Trato Como En El Vocabulario Como En La Forma De Pensar Puede Llegar Algo Grande Vamos Adelante Entre Los Que Había También Personas De La Mala Vida Ya Vimos Eso Este Tipo De Personas Iban A Ser La Comunidad Salvífica Nupcial De Dios La Amada Del Esposo Desde Lo Más Profundo De La Parábola Se Oye La Voz De Jesús Que Responde Si Ella Es Esta Es Mi Especial Amada Yo Voy A Dar Mi Vida Por Ella Diga Conmigo Por La Iglesia Jesucristo Tuvo Aquí En Esta Doble Parábola La Audacia De Darle Una Significación Completamente Opuesta A Lo Que Pensaban Sus Ollentes Les Viene A Decir Que Sus Pensamientos Estaban Equivocados Porque De Algo Como Una Semilla De Mostaza Que Ellos Consideraban Insignificantes La Gente Que Se Estaba Convirtiendo En Ese Momento Y De Un Pequeño Trozo De Levadura Del Que Crecía Creían Que Era Símbolo De Malicia Y Maldad El Poder De Dios Iba A Hacer Su Reino En La Tierra Lo Que Para Vosotros Es Malo Dios Lo Ha Considerado Bueno De Lo Vil Y De Lo Menospreciado De Los Peores Pecadores De Aquella Prostituta Que Defendió Para Que No La Pedrearan Ellos No Se Imaginaban Que De Aquello Que Ellos No Toleraban Ni Soportaban Dios Lo Iba A Transformar En Algo Bueno En Aquella Samaritana Que Tenía Que Ir Al Mediodía A Traer Agua Por Vergüenza Nunca Se Iban A Imaginar Que Iba A Ser La Primera Predicadora En Llevar El Evangelio En Su Lugar De Origen Le Viera Dando Un Fuerte Aplauso Al Señor Entonces Cuál Es El Significado Hoy En Día Se Puede Esperar Todo De Cualquiera Alguien Dice Amén Y Cuando Digo Todo Lo Bueno No Todo Lo Malo De Cualquier Persona Que Tú Consideres Como Que No No Vale La Pena No Tiene Educación No Tiene Estudios Pero Tienen Una Aprenderse Lo Que Escuchan En Predicaciones Y Te Predican A Veces Sin Estudio Personas Que Llevaban Una Mala Vida Que Dios Las Cambió Y Las Transformó De Igual Forma Que La Semilla De Mostaza Llega A Convertirse En Un Frondoso Árbol Que Da Cobija A Las A El Milagro Del Amor Divino Convirtirá Esta Pequeña Grey En El Pueblo De Dios Que Transmitirá La Salvación A Todos Los Pueblos De La Tierra De Manera Parecida A Como Unos Pocos Gramos De Levadura Impregnan Y Modifican Toda La Masa De Harina Un Puñado De Hombres Y Mujeres Insignificantes Llegarían A Cambiar El Mundo Ya Entendimos El Significado Verá Que Si Vamos Adelante A La A Y Con Eso Vamos Pequeño Lo Humilde Lo Significante Que En El Reino De Dios Fue Lo Que Dios Usa Y Usó Para Que El Evangelio El Reino De Dios Creciera A La Magnitud Que Hoy Ha Crecido Y La Levadura Contrario Al Significado Malo Aquellos Que Lo Veían Las Personas Malas Sin Ninguna Oportunidad Merecedores De Que Se Les Apedreara Jesucristo Los Rescató Los Cambió Los Transformó Los Hizo Buenos Para Que Fueran Los Primeros En Iniciar Con Este Reino De Dios Que Hoy Nos Ha Alcanzado A Nosotros Apládele Fuerte Señor Por Favor Diga Conmigo Crecimiento Las Palabras De Jesús Contenidas En Estas Dos Pequeñas Parábolas Enseñan Tres Cosas Vamos Bien Hasta Ahí Primer Lugar Conviene Entender Que El Reino De Dios No Se Puede Grabar En Video Ni Mucho Menos Fotografiar Como Escribe Alessandro Pronsato No Es Posible Fotografiar El Desarrollo Del Reino Ni Mucho Menos Fijarle Un Momento Determinado Jesús Enseña Aquí Que El Reino De Dios No Es Lo Mismo Que La Iglesia Visible Hace 1600 Años San Agustín El Más Ilustre De Los Llamados Padres De La Iglesia Cometió Un Error Llegó A Identificar El Reino De Dios Con La Iglesia Católica Romana No Obstante Más De Mil Años Después La Reforma Protestante Volvió Al Concepto Del Reino De Dios Y Era La Iglesia Invisible Pero No La Visible La Realidad Del Reino Divino Escapa A Cualquier Catalog Catalogación O Medición Terrenal A Pesar De Lo Que Ya Este Entre Los Humanos Día Conmigo La Iglesia Invisible Y La Iglesia Visible No Son La Misma Cosa La Iglesia Invisible Es Que El Señor Añade Cada Día Su Iglesia Los Que Han De Ser Salvos Cuántos En Su Familia Se Han Convertido Que Usted Decía Yo No Me Esperaba Que Se Fuera Convertir Y Mira Se Convirtió Era Duro Y De Hueso Colorado Eso Es Lo Que Está Sucediendo En Lo Que Nosotros No Podemos Ver Eso Es Lo Que Está Sucediendo Mientras Nosotros Dormimos El Espíritu Santo Está Obrando Está Tocando El Corazón De Las Vidas Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Sembrar La Semilla Y Predicar El Evangelio Predicar La Palabra Al Dice Amén Diga Conmigo El Reino De La Parábola Tampoco Pretende Proyectarse Hacia El Futuro Sino Hacia El Presente Su Objetivo No Está En 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 El Futuro O Que Vendrá Más Pronte De Lo Que He Aquí Que El Reino De Dios Está Entre Vosotros Lucas 17 21 Y Quien Está Obrando El Espíritu Santo El Obra Detrás De Cámaras Cuando No Lo Puedes Ver El Espíritu Santo Está Obrando Pero Si Lo Puedes Palpar Cuando Vienen Los Resultados Amén Número Dos La Parábola Explica Que El Reino Está En Las Cosas Pequeñas Esto Significa Que Debemos Tomar En Serio Nuestras Ocasiones Todas Las Oportunidades De Que Disponemos Para Hacer Que El Bien Aunque Sea Una Buena Obra De Bien Debemos De Aprovechar La Oportunidad Al Dice Amén Los Momentos Que Son Presentes Aquí Y Ahora Quizá No Sean Grandes Acontecimientos O Espectaculares Acciones Donde Salgas En Las Noticias Pero Precisamente Porque Son Humildes Pequeñas Y Comunes Están Escondiendo La Presencia Del Reino Ustedes Saben Que Pueden Tener Un Impacto Aunque No Sean Influencers Youtuberos Gobernadores Envueltos En La Política Una Persona A La Vez Un Familiar Un Amigo Un Conocido Un Vecino Alguien Que Te En En La Tienda Al Hablar El Mensaje De La Palabra De Dios Puedes Inquietar Su Corazón Y Dejar Una Marca Ustedes Saben Que Hay Gente Que Se Ha Convertido Porque Escucharon En Una Plaza Hablar A Un Predicador Que Le Llamaban Loco Eso Casi No Se Ve Aquí En Estados Unidos Pero En Los Países Latinoamericanos La Gente Se Ponen Las Plazas Y Empieza A Predicar El Mensaje De La Palabra De Dios Y De esa forma Evangelizan Y La gente Con Necesidad De La Palabra De Dios Hace Como Que Está Haciendo Otra Cosa Y Se Han Convertido Por Escuchar A Eso Que La Sociedad Le Llama Locos Me Siguen Hasta Aquí No Te Imaginas Lo Grande Que Dios Pueda Hacer Con Algo Que Aparentemente Es Pequeño En El Fondo De Las Situaciones Cotidianas De La Vida Brilla El Reino De Dios Alguien Dice Cristo Te Ama Una Sonrisa Puede Cambiar La Vida De Alguien La Sonrisa Tiempo En El Gesto De La Solidaridad Diga Conmigo Solidaridad En La Amistad Desinteresada En Ponerse Junto Al Débil En Saber Abrir A Tiempo Una Puerta Y En Acertar Poner Un Plato Más Sobre La Mesa Cuando Alguien Lo Necesita Cosas Al Fin Y Al Cabo Tan Pequeñas Como Una Semilla De Mostaza Wow Eso está Extraordinario Vean Conmigo La Solidaridad El Ayudar A Los Necesitados Una Sonrisa Usted Sabe Que Los Cristianos Debemos De Ser Los Más Alegres Usted Tiene Que Ir Gozoso En El Carro Sonriendo Cantando La Banda Al Señor Para Que Cuando Se Encuentra Un Hermano En La Iglesia No Vaya Cuando Se Baje Cuando Llegué Al Trabajo Saludando A Medio Mundo A Un A Los Más Gruñones Yo Yo voy A Un Supermercado Hispano Donde La Señora Que Cocina Dicen Que Es Bien Enojona Y Que No Le Habla Nadie Y A Mi Todo El Tiempo Me Saluda Con Una Sonrisa Sabe Porque Yo Tengo Una Perspectiva Diferente De Ella Porque Yo Llego Sonriendo Y Saludando A Todo Mundo Por Nombre En Mucho Calor Si Me Imagino Ahí En La Cocina 12 30 Segundos De Plática Cosas Pequeñas Me Siguen Hasta Aquí Diga Conmigo Alegres Cómo Debe Llegar Al Trabajo Alegre Cuando Llega Enojado Cuando Llega Tarde No Llegue Tarde Para Que Llegue Alegre Vamos Bien Hasta Ahí Defender Al Débil Abrirle Una Puerta A Alguien Cederle El Paso No Echarle El Carro Encima Amén Poner Un Plato Sobre La Mesa De Alguien Finalmente Tercer Lugar Y Con Esto Cerramos Vamos Adelante El Reino Tampoco Consiste En Ser Alto Sino En Estar Que Habitado La Literatura Hebrea Menciona A Un Rabino Que Tenía En Un Jardín Un Arbolillo De Mostaza Y De Vez En Cuando Se Subía A Él Como El Que Trepa Al Extremo De Una Rama De Higuera Para Demostrar Así A Los Vecinos Su Habilidad Y Sobre Todo Su Grandeza Esto Es Precisamente Lo Que Nunca Debe De Hacer El Cristiano Cristo No Actuó Jamás Así La Verdadera Grandeza No Consiste En Subirse A Los Árboles Altos Sino En Saber Cobijar Nidos De Pájaros Entre Las Ramas Son Los Demás Los Que Deben Testificar De La Grandeza La Importancia De La Planta Extender Las Ramas Para Que Sobresalgan Por Encima De Los Otros Alargar Ostentosamente La Propia Zona De Sombra No Tiene Sentido Para El Creyente Diga Conmigo Fama Reconocimiento Altivez Todo Lo Que He Logrado Todo Lo Que Soy Ir Por El Mundo Sintiéndose Como Pavo Real Eso No Es A Lo Que Estamos Llamados Como Cristianos Estamos Llamados A Cobijar Especialmente A Los Más Débiles A Los Más Necesitados Con Lo Poco O Mucho Que Tengamos Con Lo Mucho Poco Que Sepamos Alguien Dice Amén Enseñarles La palabra De Dios El mensaje Del reino Y no Andar Alardeando De los Que Me He Ganado De la Cantidad De Personas Que Llevo Del Tiempo De Oración Que Tengo En Casa No Hay Que Alardear Eso Es Entre Tú Y Dios Lo Que Si Tiene Sentido Es Que Nuestro Prójimo Encuentre Lugar En Ella En La Perspectiva De Cristo El Arbol Más Grande No Es El Más Alto Sino El Más Que Habitado Vivimos Hoy En Día Hoy En Una Sociedad En La Que El Prestigio El Contar El Ser Influyente Desde El Punto De Vista Humano O Realizar Obras Grandiosas Se Consideran Como Signos Importantes De Que De Grandeza Sin Embargo En el Reino De Dios Todas Estas Cosas Solo Son Signos De Si Para Pertenecer Al Reino Por El Contrario Algunas Veces Se Infravalora El Significado De La Propia Vida Humana Muchas Amas De Casa Por Ejemplo Tienen Tienden A Pensar Que Valen Menos Que Sus Maridos Porque Ellos Trabajan Fuera Del Hogar ¿Será Que Es Así? No ¿Por Qué? Porque Hoy En Día La Sociedad Ha Tratado De Poner Un Estilo De Vida Para Decir Que Somos Exitosos Y Valerosos Y Que Valemos Mucho Y No Se Diga Hoy En Las Redes Sociales Tienes Que Ser Influyente La Gente Se La Pasa Contando Los Like Se Pasa Contando Los Heart Se Pasa Contando Los Views Para Saber Que Están Teniendo Una Influencia No Es Así Se Trata De Que Hagas Todo Para El Señor Y Que Toques Las Vidas Que Dios Ha Dispuesto Para Que Toques Así Sea Una Así Sean Cinco O Así Sean Diez Dios Te Ha Dado Cierta Capacidad Talentos Habilidades Y Como La Parábola De Los Talentos De Influencia Puede Ser Poca Aparentemente Pero Vital O Puede Ser Mediana O Puede Ser Mucha Diga Conmigo Él Es El Que Da Él Es El Que Obra Él Es El Que Hace Vamos Bien Hasta Ahí Sin Embargo Jesús Dice Que Esto No Es Verdad Que No Lo Ha Sido Ni Lo Será Nunca A Dios Le Gusta Estar Entre Las Cosas Insignificantes Cristo Declara Más Bien Equivocado A Quien Es O Se Cree Poderoso Yo Le pregunto Algo Nosotros Somos Una Iglesia Pequeña Mediana Hay iglesias Pequeñas Veinte Treinta Personas Hay iglesias Grandes Hispanas Cuatrocientas Quinientas Personas Iglesias Americanas Ni se Digan Cinco mil Diez mil Quince mil Veinte mil Personas Le Le hago Una Pregunta Nosotros Como Iglesia Mediana Valemos Más Que Una Iglesia Pequeña Una Iglesia Mega Iglesia Vale Más Y Tiene Más Importancia Que Nuestra Iglesia No En Donde Se Manifiesta Más Dios En Una Mega Iglesia O En Una Pequeña Iglesia Da Igual Lo Que Importa Es El Corazón Y Que La Palabra De Dios Se Predique Me Sigan Hasta Aquí Mientras Se Predique La Verdad Del Evangelio En Donde Habrá Más Unción Igual Hasta Donde Hay Dos O Tres Reunidos Ahí Está Cristo Al Dice Amén El Problema Sabe Cuál Es Que Tendemos A Señalar Lo Pequeño Nosotros Comenzamos Pequeñitos Y Hemos Visto Que Hemos Ministrado Y Tocados Muchos Corazones Y Le Damos Gracias A Dios Porque Dios Se Glorifica En Lo Pequeño Alguien Dice Amén Un fuerte Aplauso Señor Cerramos Con Esto El Reino De Dios No Es Fotografiable Porque Se Trata De La Iglesia Invisible De Ahí Que No Debamos Etiquetar Ni Clasificar O Juzgar A Las Personas De Conmigo No Etiquetar No Clasificar Ni Juzgar A Quienes A Las Personas El Reino De Dios Está En Las Cosas Pequeñas Humildes Familiares Y Cotidianas También El Reino De Dios No Necesita Árboles Demasiado Altos Sino Bien Que Habitados El Deseado De Señor Es Que Los Demás Puedan Encontrar Siempre Cobijo Y Sombra En Nuestras Ramas Ustedes Creen Que Podemos Dar Sombra Y Cobijo A Los Necesitados Seguro Que Si Tanto Como Iglesia Como De Manera Personal Póngase De Pie Por Favor Dándole Un Fuerte Aplauso Señor Vamos A Cerrar Con Eso Déselo Fuerte Fuerte Al Señor Día Conmigo Como Un Grano De Mostaza En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Y Eso Es En Todas Las Áreas De Nuestra Vida Si Queremos Que El Señor Nos Ponga En Lo Mucho Debemos De Ser Fieles En Lo Poco Pero Tenemos Que Entender Que Dios También Se Glorifica Y Se Manifiesta En Lo Poco En Lo Que Para El Ser Humano Es Insignificante Así No Tuviéramos Un Grupo De Alabanza Y Cantáramos Con Pista O Con Una Guitara Dios Se Glorifica Alguien Dice Amén Y La Presencia De Dios Se Derrama Cuando Era Pequeño Iba A Una Iglesia Que Tenía El Techo De Lámina De Metal No Había Micrófonos Había Una Sola Guitarra Sin Micrófono No Había Sistema De Sonido Y Cuando Llovía No Se Escuchaba Nada Pero La Gente Aplaudía Y Cantaba Y La Presencia De Dios Se Derramaba Quizá No Tengamos Lujos Quizá No Tengamos Mármol En El Altar Ni Las Mejores Instalaciones Como Las Mega Iglesias Pero En Mi País Había Iglesias Que Tenían Tierra De Piso Altares De Madera Paredes De Madera La Gente Se Arrodillaba Y Se Manchaba De Tierra Roja Y Ahí La Presencia De Dios Se Glorificaba Y Se Manifestaba Aún En Lo Que Aparentemente Es Pequeño Sin Todos Los Lujos También Dios Se Glorifica Así Es Que Nunca Vean A Una Person Significante Ni A Un Ministerio Insignificante Ni A Una Alma Como Insignificante Porque Ahí Es Donde Dios Más Se Glorifica Para Avergonzar A Los Sabios Y A Los Poderosos Amén De 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 Fuerte Aplausos Señor Por Favor Bendito Dios Te Damos Gracias Por Tu Te Un De 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 ¡Gracias!